¿Qué es la exposición de la Sábana Santa? Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Cuéntame, entiendo que más de 40 mil personas se han dado una vuelta allá por el Museo de la Comunicación para ver esta Sábana Santa, pero yo quisiera que nos dieras algunas características que pudieran resultar interesantes para motivar a más gente a que vaya. Ok, pues mira, sí, como bien lo mencionas, estamos en el Palacio de la Cultura y los Congresos, palco, con la exposición de la Sábana Santa. Tenemos alrededor de 250 objetos exhibidos entre pinturas, fotografías y artículos que son de la época. Por mencionarte, en uno de los pasajes de la Biblia se dice que Judas vende por 30 monedas a Jesús y bueno, la moneda de cambio de esa época eran los denarios y nosotros tenemos 30 monedas reales de la época. ¿Denarios? Exactamente. Exactamente. Que se pueden ver a detalle, ¿verdad? Así es, los tenemos exhibidos en una vitrina y bueno, los recorridos son guiados por medio de audioguías y la información que va recibiendo es una información muy precisa. Tenemos 12 salas y la audioguía te va llevando por todo este recorrido que es muy interesante. Habla de las heridas que le causaron a Jesús en la crucifixión, etcétera. Sí, bueno, se entrelazan los dos temas principales que es la parte, el dogma de fe y también la parte científica. Entonces, bueno, se habla de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que es la resultante de donde surge el manto sagrado o síndone, ¿verdad? Que es donde fue envuelto el cuerpo de Jesús. Cuando entra aquella caverna a la que se le impone una enorme piedra para sellarla y que luego de ello emanó una enorme luz y con ello, digamos, la historia como tal de Cristo sin la resurrección hubiera sido otro resultado. Y pienso que este, que si bien es cierto, según entiendo, este lienzo todavía no es formalmente aceptado por el Vaticano o sí ya, Eduardo? Pues bueno, sí es aceptado por el Vaticano. De hecho, es el artículo religioso más estudiado en nuestra historia. Sí. Y bueno, ¿por qué es el más estudiado? Porque es tangible, es tangible, ¿no? Y lleva la historia en el que fue envuelto el cuerpo de Jesús y depositado en el santo sepulcro. Pero, como bien lo mencionas, por esta emanación de radiación, sucede. O sea, del isótopo. Todas estas pruebas de isótopo radiactivo del carbono 14 y todo este tipo de cuestiones científicas que más o menos te datan aquello que estás explorando, ¿coincide en función de los tiempos y de las formas? Pues mira, uno de los estudios que hicieron del carbono 14 sale con una fecha diferente, pero bueno, explica también los científicos que de las partes que se tomaron del lienzo para hacer estos estudios, definitivamente estaban contaminados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el lienzo pasa de mano en mano, invasiones, etcétera, e incluso un incendio, entonces todo eso altera exactamente. Ahora, esporas de semillas de esa época, elementos colaterales que pudieran autentificar que había una señal presencial de que el lienzo estuvo en tiempo y forma en el lugar, también creo que hay algunos datos que aportan a la misma causa. Así es, como bien lo mencionas, tenemos en un recipiente de Petri polen, que es de la misma época y del mismo que se encontró cuando hicieron los estudios en la síndone, entonces bueno, es un elemento más que está expuesto aquí en la exhibición. ¡Qué maravilla! Pasar esta oportunidad de estar en Palco, que por cierto es un museo maravilloso en Guadalajara. Vean esta exhibición de la Sábana Santa, no se la pierdan, desde el punto de vista, miren, ustedes pueden tener dos acercamientos a una exhibición de esta naturaleza, o los dos. Uno puede ser por fe y por creencia y por, como decía, como dice Eduardo, por un tema dogmático, pero otro también puede ser por un tema de carácter científico, histórico, y si conjuntas a los dos, bueno, es que maravilla, ¿no? Pero lo que no podemos es estar ajenos. Yo creo que si tenemos una exhibición de esta naturaleza, no la podemos dejar pasar. Será hasta el próximo 4 de febrero. Invito a todo mundo a que vaya ahí. ¿Esto cuánto cuesta entrar? Pues mira, el costo de recuperación para adultos es de 100 pesos, realmente es muy módico, incluye la audioguía, adultos mayores con su tarjeta de INAPAM pagan 80 pesos. Tenemos una promoción de que un niño hasta 10 años entra gratis acompañado de un adulto pagando su boleto. Perfecto. Y sobre todo, Pedro, porque la sabana de Turín está precisamente en Turín y es dificilísimo ir a verla. De hecho, se hace meses, de meses una cita, tienes que comprar tu boleto desde meses antes para poder ir a verla y es dificilísima. Y yo estuve también en esta exposición, Eduardo estuvo aquí en la Ciudad de México, ahí en el atrio de la Catedral Metropolitana. Y realmente sí entras a un lugar místico, independientemente de la creencia, pero entras a un lugar místico para comprender algo que es fundamental en nuestra historia mundial, esta sabana santa. ¿Parte de nuestra cultura occidental? Sí, definitivamente es parte de nuestra historia, es parte de la cultura y bueno, están esos dos temas, creyentes o no creyentes, pues también está la parte científica, ¿no? Por supuesto, claro. Y hay presencias en México que luego se nos van y esto es algo que creo que no debe de tener falla. Pienso que tenemos que acudir allá en Guadalajara y por esa responsabilidad en la comunicación es que te pedimos, Eduardo Marchand, que estuvieras con nosotros. Te agradecemos muchísimo como coordinador de esta exhibición de la sabana santa, el que nos hayas dado alguna luz de esta que es hoy por hoy un privilegio de exhibición y la tenemos en suelo mexicano. Te mando un abrazo muy cariñoso, Eduardo. Muchas gracias, Pedro, Alberto, muchas gracias por la invitación y tu amable público que nos escucha. Muchísimas, muchísimas gracias.